hola a todos soy álvaro navarrete he venido al mundo ayudar a las personas ahorrando energía haciendo un mundo mejor y más sostenible y tengo el placer de estar hoy con mi buen amigo álex que es experto también en ahorro energético y sostenibilidad de la empresa naturgi naturgi es a mi modo entender una de las pocas compañías que aparte de explicar las cosas nos van a ayudar a transformar nuestro día a día tanto a las personas particulares como a las empresas entonces álex nos va a explicar un servicio muy innovador que van a lanzar al mercado pero sin bueno sin más dilación lo presento y le voy a hacer las preguntas para que me ayude con esto qué tal álex buenas tardes buenas tardes alvaro encantado de estar aquí con vosotros muy bien pues yo quería empezar preguntándote esa pregunta típica que a mí me hacen los vecinos y los amigos por la calle diciendo oye navarrete esto de las placas solares realmente digamos es tan bueno como me explica o sea en tu experiencia realmente tenemos ya cultura de placa solar ahorramos tanto como aparentemente se dicen ponnos un poco al día de este tema pues desde luego todo lo que está relacionado con las instalaciones solares es un mercado que está creciendo muchísimo y cada vez tenemos más consciencia de ello desde luego con una instalación de placas en tu vivienda o en tu negocio puedes llegar a ahorrar hasta un 70% de tu factura energética y en general tú crees que la gente está apostando por ese modelo queremos no sé si por bolsillo o por sostenibilidad estamos apostando por poner placas solares tanto en los digamos domicilios casas como por las pymes pues cada uno tiene su propia motivación pero te diría que cada vez más la sostenibilidad está la orden del día y el ahorro por supuesto también sobre todo con los mercados energéticos tan volátiles como los que hemos vivido últimamente pues perfecto además vivos en un país que si mal no recuerdo tenemos más de 200 días al año de sol pues aprovechémoslo desde luego cada vez más pues entremos en la línea digo explícame eso que habéis hecho desde natural y para digamos para revolucionar el mundo del ahorro y la sostenibilidad pues lo que hemos desarrollado y estamos lanzando al mercado es un concepto de batería virtual vale que es la batería virtual pues la batería virtual nos permite llevar el ahorro generado por esta instalación fotovoltaica a un nivel superior es decir toda la energía que tú eres capaz de generar en tu vivienda y que no puedes consumir al momento y compensar por la regulación pues la almacenas en saldo de euros en una hucha virtual en un saldo y te la puedes compensar o utilizar en futuras facturas vale o sea que para que yo lo entienda o sea digamos según la legislación no puedo ahora digamos no puedo recuperar digamos el ahorro excedentario que tenga si generó electricidad con placas solares correcto lo que dice la legislación es oye entendemos que tenemos una generación en muchos casos en algunos momentos del año superior a tu consumo entonces dejo que parte de ese excedente puedas compensarlo de tu propia factura pero hay una gran parte sobre todo en épocas de verano y en nuestro país todavía más que no eres capaz de o no se te permite compensar y allí va la batería virtual que te estaba comentando entiendo lo de virtual y entiendo también ese comentario es una especie de monedero que te permite como vasos comunicantes recuperar y eso al final digamos digamos que puede llegar a permitir que el coste sea cero o sea conviertes tu hogar en una casa pasiva con el monedero correcto justo una de las grandes virtudes de este producto que estamos comentando es que el saldo te permite compensar cualquier componente o cualquier elemento de tu factura energética con natursi es decir no sólo los conceptos relacionados al contrato de electricidad sino si tienes el gas con nosotros o cualquier otro servicio de valor añadido o incluso financiaciones este saldo si tiene siempre suficiente saldo va a descontar de tu factura por lo que podrías llegar en caso de tener saldo suficiente a una factura cero a muy bien porque eso te lo quería preguntar o sea que no hay trampa digamos del total de la factura no sólo del apartado del consumo de luz o sea total factura impuestos otros servicios compensamos correcto por poner un ejemplo más práctico un cliente tiene una factura o yo tú álvaro tienes una factura de 10 euros de electricidad este mes pues si tienes un saldo de 5 euros en tu batería virtual de meses anteriores pues tu factura a pagar sería de 5 euros y esto se compensa a mes vencido a mes vencido como correcto tú en la factura en función de tu generación cargas esa batería virtual se te acumula en tu saldo para posteriores facturas muy bien pues estoy natural yo pensaba digo hay alguna cosa que me he perdido pero aparentemente no veo problema no y todavía hay hay más no son de las cosas que hemos pensado y para aquellos clientes que tengan más de una vivienda y tengan posibilidad de instalar solas de poner la instalación en una de ellas pues que puedan compensar diferentes viviendas con bajo el mismo titular el saldo de la batería en cualquiera de cualquiera de tus facturas de energía o sea que si yo tengo una casa por ejemplo en la costa y vivo en la ciudad puedo compensar de una a otra correcto muy bien correcto tú puedes hacerlo en tu en tu área clientes puedes coger ese saldo y que se te descuente automáticamente o tú seleccionas la vivienda que quieres que quieres que se beneficie de ese saldo muy bien genial o sea que no hay ningún problema ahí muy bien no